Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video A una lista con 20 juegos free to play para Playstation y Xbox Esto será como una especie de recopilación de lanzamientos Aunque habrán juegos que ya acaban de salir, que ya están disponibles Otros que tienen fecha ya confirmada o estimación de lanzamiento para este año O una fecha más o menos concreta Y otros también que pues se espera que lleguen un poco más adelante Así que habrá un poco de todo en este video Espero que les guste esta recopilación y les sigan la pista por ahí a los juegos que más les gusten Sin ser más, comencemos con la lista de juegos Empezamos con The First Descendant Un videojuego que acaba de salir y que la está rompiendo Pues acumula ya millones de jugadores Siendo un shooter en tercera persona con crossplay cooperativo Gráficos muy sexys al estar desarrollado con el Unreal Engine 5 Y si bien puedes jugar solo, hay cooperativo en línea para 4 jugadores Ha recibido críticas dispares por parte de la prensa Pero los gamers parece que en su gran mayoría han respaldado la propuesta Radical Fighters acaba de estrenarse también Y es un juego bastante más sencillo Que ofrece al menos de salida dos modos de juego Un modo Battle Royale y un modo por equipos Donde dominar la mayor parte del mapa Radical Fighters está disponible ya para PC y Playstation 5 Zen Let's Zone Zero es otro juego que está siendo un masivo éxito El cual en consolas está disponible solamente en Playstation 5 Por lo menos de momento Este es un nuevo juego RPG con combate a lo hack and slash Con varios personajes a elegir, cada cual con un estilo único Puedes jugar también hasta con 3 amigos más en multijugador online Y bueno, si es un juego que está gustando mucho El cual parece que será un gran éxito Al igual que los anteriores juegos del estudio Como Genshin Impact, por ejemplo Ahora uno que de momento solo está disponible para Xbox Series y PC Es este Stampede Racing Royale Un juego desarrollado por Sumo Digital Y que es una especie de Battle Royale de hasta 60 jugadores Ya sea en carreras o en arenas de combate Hay objetos de personalización y en el papel como tal La vaina pinta interesante Además que los desarrolladores saben de hacer buenos juegos de carreras Así que a ver que tal evoluciona y cuando llega a más plataformas Empezando con los videojuegos que están por salir Tenemos a UFL Título que ya pudimos probar en una beta Y en cuanto a jugabilidad dejó muy buenas sensaciones Sin embargo, hace falta ver la cantidad de contenido y modos de juego que tendrá Para saber si realmente podrá competir con el juego de Electronic Arts O el próximo título que prepara la FIFA Pues ya sabemos que solo con tener buena jugabilidad a veces no es suficiente Asphalt Legends Unite llegará el 17 de Julio Así que está por llegar Y supone una nueva versión del famoso Asphalt 9 Legends Trayendo ahora nuevo contenido, nuevo apartado gráfico Un lanzamiento para más plataformas, incluida PlayStation Ahora con crossplay entre todas las plataformas Y multijugador a pantalla dividida de 2 a 4 jugadores Veremos que tal le va a esta nueva versión Delta Force Hawk Ops también llegará a un montón de plataformas Suponiendo el regreso de una saga muy clásica entre los FPS Este nuevo juego tendrá una campaña que según se ha dicho Será de pago y bastante espectacular Sin embargo, el multijugador sí que será gratuito Desarrollándose en escenarios grandes Teniendo también modos de juego de diferente escala Se ve bastante prometedor este juego Y en lo personal, sí tengo ganas de probarlo Otro shooter que llegará a consolas es Valorant Uno de los videojuegos más jugados en PC Que llegará a consolas de actual generación Lo cual supondrá un nuevo éxito seguramente Y un competidor muy fuerte en el género de los shooters multijugador en consolas Aún no sabemos la fecha de llegada Seguramente lo tendremos a finales de este año Path of Exile 2 es otro que llegará al menos como acceso anticipado En los próximos meses para PC, Playstation 5 y Xbox Series Siendo un RPG de acción muy ambicioso y complejo El cual lleva bastante tiempo en desarrollo Y es uno de los juegos más esperados de este año Teniendo montones de objetos para personalizar nuestros personajes Modo historia, cooperativo local y online Así como un endgame con más de 100 misiones Por lo que promete toneladas de contenido para los fans del género Throne & Liberty es un nuevo MMORPG gratuito Que sí, ya tiene fecha de lanzamiento para el próximo 17 de septiembre Para PC y consolas de actual generación Donde tendremos un mundo abierto con montones de jugadores Para participar en combates contra criaturas demasiado violentos Estos combates prometen ser difíciles Por lo que requerirán de muchos jugadores para completarlos Podremos convertirnos en criaturas de diferentes tipos Para recorrer el mundo mucho más rápido Claro, vamos a conseguir también mejor equipo Luchar contra otros jugadores y mucho más Habrá una beta para probarlo este 18 de julio Por si te llama la atención Marvel Rivals es otro videojuego que pretende hacerse un hueco En el competido género de los shooters de héroes Parece que se les dio por salir a muchos a la misma vez Es algo un poco extraño Y bueno, en este caso sería un título Donde diferentes personajes de Marvel Se encienden en equipos de 6 contra 6 Donde combinar acción cuerpo a cuerpo con disparos Y claro, habilidades únicas de cada personaje En este caso podrás registrarte para la beta el próximo 24 de julio Smite 2 es la secuela del famoso MOBA Que ahora con el Unreal Engine 5 Promete peleas más epicardas Y claro, seguirá siendo free to play Aún falta mucho para su lanzamiento como tal Así que también puedes registrarte en su web Para futuras pruebas y demás Riot Games nos traerá también un nuevo juego de lucha 2 vs 2 Que llegará el próximo año Y por lo visto pinta muy interesante El antes conocido como Project L Ha dejado caer varios trailers Confirmando plataformas y mostrando que será Una apuesta fuerte en el género de lucha Pinta muy sexy este juego la verdad Blue Protocol es otro RPG en línea Que ha llamado bastante la atención Por su mundo, personajes y sobre todo por el combate Podrás hacer misiones con los compas en cooperativo Personalizar a tu personaje con muchas opciones Y adaptar la jugabilidad como más te guste Con distintos estilos de combate El juego sigue previsto para este año Así que habrá que estar pendientes a una fecha de lanzamiento Este es otro juego de mundo abierto RPG Que nos ofrece recorrer una ciudad de distintas formas Pues habrán vehículos Podemos correr por las paredes Saltar e ir casi como Spider-Man Juego con el que se le comparó por esto mismo Habrán 4 personajes diferentes Con combates que combinan habilidades de cada uno La cosa pinta cuando menos interesante Así que a ver cuando sale O cuando se muestra un poquito más de este juego Ark Riders lleva anunciado bastante tiempo Y no han habido muchas novedades al respecto Más allá de que sigue en desarrollo Aunque con un cambio de enfoque Pues sería un shooter cooperativo Pero ahora será un juego de extracción Donde competiremos tanto con la inteligencia artificial Como con otros jugadores Por lo que también tendrá cosillas de supervivencia Habrá que esperar para más detalles Ahora continuamos con juegos Que pueden tener un lanzamiento para consolas Aunque de momento están confirmados O disponibles para otras plataformas Como este Wuthering Waves Un free to play que quiere competir Con juegos como Genshin Impact Al cual se asemeja bastante Con acción, exploración, puzles y demás El cual está en PC, iOS y Android Con planes para estrenarse también en Playstation Warhammer 40,000 Speed Freaks También pinta supremamente sexy Siendo un Car Combat El cual ya tuvo una beta en Steam Con buena recepción Y la verdad sí está interesante Pues no hay muchos juegos Car Combat A día de hoy Así que por mi parte Los seguiré de cerca Por cualquier novedad A ver si también anuncian pronto Su versión para consolas Off the Grid será un Battle Royale en tercera persona Ambientado en un futuro distópico a los Cyberpunk Se dice que tendrá batallas de hasta 150 jugadores Pero poco más No hay mucha más info sobre este título Ashfall es otro MMORPG Del que no se conocen muchos detalles Solo que se ambientará en un mundo poxapocalíptico Inspirado por títulos como Fallout Y bueno No se sabe mucho más Así como del juego anterior Así que hay que esperar A que muestren más material Más cosillas Más gameplay Y por lo menos Más, más, más cosas Por último tenemos a Soul Frame Un juego de los creadores de Warframe Del cual hay un poco más de gameplay y cositas Será un MMORPG En un universo de fantasía Estos compas Saben de crear contenido para sus juegos Por lo que el proyecto parece bastante atractivo Siendo los creadores de Warframe Pues puede que la cosa salga muy, muy bien Y bueno compas Esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado Que les haya parecido interesante Y si es así No olviden dejar un buen like Comentar y compartir Que eso ayuda muchísimo Para pues que al canal le vaya muchísimo mejor Pueden encontrar dos videos muy interesantes por acá Así como el botón de suscripción a mis canales Para que no se pierdan de nada Porque vienen muchos videos Viene mucho contenido muy, muy genial Tanto a este como a mis otros canales Así que les invito a suscribirse Les saludo Andrés Villa Que estén muy bien Cuídense mucho Y hasta la próxima compas Chao